Hola amigos de ImaginaTV, adivinen dónde estoy? En el Selfie World Experience que se encuentra aquí en la gran plaza Fashion Mall No te pierdas todos los detalles de este gran lugar ¡Vámonos! 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 Bueno amigos de ImaginaTV, pues ya nos transformamos un poquito y nos hemos divertido en este lugar de sala Y pues no olvides venir aquí a Selfie World Experience en la gran plaza Fashion Mall No te pierdas el tema y más detalles en tu ImaginaTV En tu ImaginaTV, nos lo creamos ¡Hasta la próxima!